Sube el volumen. Tus artistas favoritos suben al escenario. Los Grammy Awards. Las performances en vivo darán de qué hablar. Las tendencias y los looks darán de qué hablar. No te quedes fuera de la gran fiesta de la música y vive en TNT la noche que siempre da de qué hablar. Los Grammy Awards. El domingo 3 de abril. Vibramos con la música por TNT.